Como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos... Buenas tardes, amigos y amigas, un saludo fraternal. Bienvenidos a la Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República. En colaboración con Radio Son los Barrios, y retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Actualidad Republicana. Noticias Internacionales. Acuerdo entre Israel y Líbano para la explotación del gas del Mediterráneo. Tres cuartos de siglo después de la creación del Estado de Israel, las fronteras israelíes todavía están por definir. Es por eso que el acuerdo firmado a través de la ONU, para definir claramente el límite entre sus aguas territoriales y las del Líbano, tiene un carácter histórico. El descubrimiento de yacimientos de gas en el este del Mediterráneo en 2011, despertó tanto interés que todos los estados implicados mostraron repentinamente el mayor deseo de resolver sus diferendos, al menos en cuanto a sus fronteras marítimas. En 2018, Chipre, Grecia, Italia e Israel llegaron a un acuerdo sobre la construcción en común de un gasoducto hacia Europa. Oficialmente Egipto, Palestina, Líbano, Siria y Turquía no eran parte del acuerdo. Sin embargo, Egipto firmó con Israel un acuerdo paralelo, gracias al cual Israel explota el gas egipcio. En Líbano, la cuestión del gas está en manos del ejército desde que el presidente Emily Lahoud expulsó de las aguas libanesas un buque militar de Francia que realizaba allí labores de prospección. Siria, inmersa en una guerra contra yihadistas respaldados por occidentes, quedó totalmente al margen. Todavía no están definidas las fronteras marítimas entre Grecia y Turquía. A primera vista, Turquía no tiene nada que ver con la reserva de gas descubierta, pero Turquía ocupa el norte de Chipre. Cuando llegó a la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden puso en manos de los extraocianos los temas internacionales, principalmente las cuestiones relativas al sector energético. Corea del Norte promete la más dura respuesta a Washington y Seúl, a cualquier violación de su soberanía. Pyongyang advierte que si Estados Unidos no desea que se produzca una situación grave, debe detener el simulacro aéreo combinado con Corea del Sur, Vigilant Storm. Corea del Norte criticó este viernes a Corea del Sur y a Estados Unidos, aliados por ampliar sus ejercicios aéreos combinados, y prometió la más dura respuesta contra cualquier intento de violar su soberanía. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte aseguró en un comunicado difundido por la Agencia de Noticias del País, que la grave situación de seguridad fue evidentemente causada por Estados Unidos y Corea del Sur por organizar el mayor simulacro de ataque aéreo conjunto de la historia, el tiempo que advirtió a Washington de que no actuara precipitadamente. Corea del Norte aclara una vez más que nunca tolerará ningún intento de las fuerzas hostiles de violar su soberanía e intereses de seguridad, sino que responderá con la más dura contrapartida hasta el final, indicó el vocero. Asimismo destacó que Pyongyang ya ha advertido claramente que si Estados Unidos no desea que se produzca una situación grave, que perjudique sus propios intereses de seguridad, debe detener de inmediato el provocativo simulacro aéreo combinado con su aliado Corea del Sur. Esta misma jornada, Corea del Sur desplegó en el aire varios aviones de combate tras detectar la movilización de más de 180 aviones de guerra norcoreanos. Eslovaquia, la población de Silak, contraria a acoger en su territorio a una base militar yanqui. Esliak es una pequeña y bella ciudad balnearia ubicada en el centro de Eslovaquia, sobre el río Rom, entre Vasca, Vistrica y Svolen, tiene cerca de 5.000 habitantes. Sucede que el gobierno eslovaco, la callo del imperialismo, ya que pretendía facilitar el establecimiento de una base militar estadounidense en el territorio de la mencionada ciudad, pero la mayoría de la población ha desestimado la propuesta. Al menos 14 personas heridas tras tiroteo en Chicago, Estados Unidos. Asesinan a otro líder del pueblo agua en Nariño, Colombia. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz de Colombia denunció este martes el asesinato de Carlos Alberto García Sepúlveda, líder activo de la Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Agua del Pacífico Oripap, en el municipio de Tumaco, Nariño. Saqueos, bombas y asesinatos de policías. El caos que viven varias ciudades de Ecuador. La ciudad ecuatoriana de Durán está siendo sacudida por una oleada de crímenes que se ha desencadenado en casi todo el país en este comienzo del mes de noviembre. La India sobre el petróleo ruso. Todavía compramos solo una cuarta parte de lo que compra Europa en una sola tarde. El ministro de Petróleo y Gas Natural de India, Jardín Sint-Purí aseguró este lunes que su país no tiene ningún conflicto moral por la importación de petróleo ruso. La guerra económica bombardeó contra Europa. Mientras se agrava la crisis, en Europa se fortalece el gobierno de Goldman Sachs, el poderoso banco de negocios estadounidense. O sea, en los altos cargos gubernamentales europeos aparecen cada vez más políticos provenientes del mundo de la alta finanza y, de alguna manera, vinculados a él. En efecto, después de la llegada de Mario Draghi a la jefatura de gobierno en Italia, ahora vemos a otro hombre de Goldman Sachs promovido a la categoría de jefe del gobierno británico. Experto en fondos especulativos, el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, está casado con la hija de un multimillonario indio quien puso a Sunak en la dirección de una de sus firmas financieras. De hecho, la carrera de Sunak es muy similar a la del presidente francés Emmanuel Macron, quien se formó en el banco de negocios de los Rothschild. Esos políticos y otros como ellos, que también ocupan puestos claves en la Unión Europea, están haciéndole el juego a Washington y con ello arrastran a toda Europa hacia el abismo de la crisis. La inflación en la eurozona acaba de romper otro récord al elevarse al 10% en septiembre. Su origen está en el desmesurado aumento de precios del gas, resultado de las sanciones contra Rusia. Gira africana de la subsecretaria de Estado, Victoria Nalland. Cuando ya se acerca la fecha de la cumbre, Estados Unidos-África convocada para mediados de diciembre, Washington envía a África, una imponente delegación encabezada por la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, la extrausiana Victoria Nalland. La delegación estadounidense preguntó a todos los líderes africanos con quiénes pudieron reunirse, qué tipo de relaciones tienen con Rusia y con la firma de seguridad privada Wagner. También a cada uno de esos líderes africanos, la delegación de Washington les describió las desgracias que caerían sobre ellos si sus países toman el camino equivocado. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, el FMI, confirma la que se viene en Europa. No lo voy a endulzar, 2023 será más duro que 2022. El próximo invierno para Europa puede ser incluso más duro que este invierno, porque los responsables políticos europeos han actuado muy rápido para llenar los depósitos de gas. Pero si las condiciones se mantienen como están, con Rusia, si suministrar gas a Europa, ¿cómo va a llenar los almacenes de gas el año que viene? Palestina, 40 presos inician huelga de hambre en cárceles israelíes. Periodistas encarceladas en Turquía, seguiremos escribiendo la verdad. Nueve periodistas kurdos detenidos el 25 de octubre pasado por orden de la justicia de Ankara fueron enviados a prisión, cuatro días después acusados e investigados por sus trabajos en diferentes medios y publicaciones en redes sociales. Solo Estados Unidos e Israel en contra, ONU exige fin de bloqueo a Cuba. La Asamblea General de la ONU aprueba la resolución contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, impuesto desde hace 60 años con el voto favorable de 185 países. El proyecto de resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba ha recibido el jueves 185 votos a favor, dos en contra, siempre son de Estados Unidos e Israel, y dos abstenciones, Brasil y Ucrania. En el marco de la trigésima votación, ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ACNU. Simpatizantes de Bolsonaro piden la anulación de elecciones, con gritos como Intervención Federal ya, pancartas como Fuerzas Armadas salven nuestro Brasil, los manifestantes cuestionan el resultado de los comicios. Gremios exigen renuncio de gobernador de Santa Cruz en Bolivia. Gremios del Departamento Boliviano de Santa Cruz se movilizaron pacíficamente el miércoles para rechazar el paro indefinido que cumple 12 días y exigir la denuncia del gobernador de Santidad, Luis Fernando Camacho. Rusia y Ucrania intercambian 107 prisioneros. El jefe interino de la región, Denis Pushhiling, publicó en su canal de Telegram que hoy recibimos de vuelta 107 de nuestros combatientes. El mismo número de prisioneros entregamos a Ucrania. En este sentido, Pushhiling precisó que 65 de las personas liberadas corresponden a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, recientemente adheridas a la Federación Rusa. El pasado sábado, Rusia y Ucrania realizaron un intercambio de 50 prisioneros militares, donde varios reos denunciaron que sufrieron amenazas por parte de las autoridades ucranianas. La AIE insta a Europa a tomar medidas para evitar escasez de gas en 2023. Durante la presentación de un informe sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda en Europa para los años 2023, el director de la AIE, Fatih Virol, declaró ante la prensa que estamos dando la voz de alarma al gobierno europeo y a la Comisión Europea para el próximo año. Argentina insta a Reino Unido a retomar diálogos por las Islas Malvinas. El gobierno argentino exhortó el jueves a las autoridades del Reino Unido a reiniciar el diálogo sobre la soberanía de las Islas Malvinas, llamadas Factlands por los ingleses. Georgias del Sur, Sandwich del Sur, luego Dicky Londres manifestará su intención de negociar con la República de Mauricio la devolución del archipiélago de Chagos. Tras el anuncio de Reino Unido, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, Ramón Carmona, expresó que Londres debe cumplir con la resolución 2065 sobre la cuestión de las Islas Malvinas. Hoy es un día trascendental para todos los pueblos que luchan por poner final al colonialismo en todas sus formas y que, como nuestro país Argentina, desde hace más de 189 años defienden sus legítimos derechos soberanos. Estados Unidos, Francia y Reino Unido rechazan en la ONU investigar las armas biológicas instaladas en Ucrania. Israel lanza ataques contra Gaza Y para finalizar, Turquía y Rusia acuerdan suministrar gratuitamente grano a los países necesitados, anuncia Erdogan. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró este viernes que Ankara y Moscú llegaron a un acuerdo sobre el suministro gratuito de productos agrícolas a los países más necesitados. Y estos han sido los hechos más destacados en el mundo y así se los hemos contado. Y se encuentra con nosotros Juan Ramón Gómez de la Plataforma Ciudadanos por la República del Campo de Gibraltar. Buenas tardes, salud y república. Buenas tardes a todos, salud y república. Y un servidor César Alfonso Viñas de la Plataforma Cádiz por la República y comenzamos con la música. Antes de dar paso a la tertulia hemos traído la música de un cantautor del compañero fallecido Juan Gamero que fue uno de los dirigentes de Ciudadanos por la República en el Campo de Gibraltar. Era un profesor de francés de Algeciras que venía de Ronda. Y bueno, pues empezamos con el tema Algo acaba y algo empieza. Algo acaba y algo empieza. Empezamos como un juego donde tú eras princesa donde yo era caballero y un dragón te tenía presa pero el dragón echa fuego y el que juega con fuego se quema ahora han pasado los días terminamos nuestra apuesta ya se acabó la partida esta farsa ya no es nuestra y ahora pretendo olvidarte pero algo no me deja y quisiera ser de hielo pero este fuego me quema cada vez que pregunto halló la misma respuesta es mi corazón que dice que algo acaba y algo empieza pero que en lo más profundo tu nombre ha dejado huella y ahora no quiero marcharme porque el que parte despierta y este sueño de nosotros de castillos y princesas es como hallar la utopía un paraíso en la tierra no quiero partir de tu lado sabiendo que esto se acaba porque en lo más hondo siento que me olvidarás mañana que solo en mi fantasía se ha encendido alguna llama Juan Manuel Gamero cantautor y poeta rondeño que nace en esa ciudad el 25 de septiembre de 1977 a la edad de ocho años inicia su camino dentro de la música recibiendo las clases de guitarra de don Juan Antonio Ordoñez siguiendo su formación en los coros y danza de ronda dedica paralelamente su tiempo a colaborar en la parroquia de San Cristóbal en la que participa en el coro y donde conoce a Nazario y Vega quienes le abren el camino hacia nuevas ideas y nuevas tendencias musicales más revolucionarias y en las que lo humano y la problemática social son los temas predominantes en esa época se perfila su tendencia musical y recibe una gran influencia de Silvio Rodríguez Aute, Pablo Milanés y Víctor Jara entre otros apareciendo los temas de actualidad y de reivindicaciones sociales en la mayoría de sus canciones el compañero de Ciudadanos por la República de Andalucía que falleció en un accidente y que daba clases de francés en un instituto de Algeciras de Algeciras Cádiz bueno pues damos paso a la actualidad social a la actualidad política tanto en España como internacional y bueno pues hay un nuevo estudio de de Caritas ¿no? que nos informa que aumenta la pobreza en 2022 así es respecto de hace 10 años hace una comparativa este estudio y ha sido eco y ha sido noticia en el exterior de nuestro país la pobreza en España continúa aumentando aunque no sea noticia dentro de nuestras fronteras y nadie se haga eco en los medios de comunicación por lo menos de manera notoria o llamando a cierta alarma por parte incluso o debería ser por parte de los políticos irresponsables que hacen la política y irán una solución a este tema la pobreza en España lamentablemente a pesar de que la monarquía le vaya tan bien con esos esas luminarias y esos lustres que le dan por aquí y por allá que a pesar de que el país vaya de mal en peor ellos van de mejor a mejor y España viva la monarquía como dicen ellos que es lo que nos está dando el lustre y lo que nos está dando esta paz que no vemos por ningún lado a la ciudadanía vamos a ver el el resumen que se ha hecho de manera internacional en este caso RT a pesar de RT pues nos da los datos concretos de este estudio que se puede descargar seguramente de internet porque está disponible para todo el mundo la universidad se reveló que atendió en España a más de 37 mil personas sin hogar y reclamaron las instituciones a actuar esto tras conocerse recientemente que en 10 años la población que ha requerido asistencia social aumentó en casi un 25% las cifras muestran que más de la mitad de los menores de 45 años de origen español y que los números en referencia a las mujeres siguen creciendo Francisco Guaita nos lo cuenta desde el 2012 el Instituto Nacional de Estadística no publicaba sus datos sobre el número de personas sin hogar en España 10 años más tarde lo ha vuelto a hacer en una década en total ha aumentado el número de personas que se han visto forzadas acudir a centros asistenciales albergues o también a comederos sociales en un 25% en total han aumentado 5.600 personas es una cifra que nos preocupa porque va a un aumento este año la sensación que tenemos de nuevo es a corte que hemos hecho a mitad de año es que cada cada semana nos encontramos con personas nuevas el dato de 28.000 personas sin hogar que recoge el Instituto Nacional de Estadística aquí en España es una estimación es una encuesta hecha por el INE de esas personas el 16% dice que vive en un espacio abierto mientras que un 10% reconoce que lo hace en un garaje en un coche o en una cueva las personas sin hogar lo más importante es que llevan una historia detrás y una historia familiar individual diferente pero siempre en la que se han juntado diversas carencias vulneraciones de derechos y problemas que les han llevado a situaciones de grave exclusión nadie está en la calle porque quiere si comparamos los datos actuales con los de hace 10 años hay un cambio significativo la proporción de mujeres ha crecido un colectivo que ya supone el 23% pero hay otras cifras que son importantes para romper los estereotipos la edad media de las personas sin hogar es de 42 años de edad además se da la mitad en españoles y la mitad en inmigrantes las expertas aseguran que nadie está a salvo tal y como ha salido en la encuesta del INE muchos tienen estudios superiores muchos han tenido una vida normalizada la mayoría nadie nace viviendo en la calle sino que pues eso han tenido una serie de sucesos vitales que les han llevado a esa situación varias organizaciones no gubernamentales resaltan que es esencial detectar a las personas que se encuentran en la calle para que no se cronifique su situación además aseguran que es importante su acompañamiento que no se sienten solas y que no se les juzgue bueno pues Caritas ha presentado el informe sobre exclusión y desarrollo social en la comunidad de Madrid de la fundación FOESA fomento de estudios sociales y de la sociología aplicada los principales resultados de este trabajo de investigación alertan de la cohesión social de que la cohesión social en nuestra en esa comunidad ha sufrido un shock sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la erupción del SARS-CoV-2 el informe que se ha presentado junto con el informe global de la evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España ha sido desarrollado por 30 investigadores de 10 universidades y entidades de investigación un equipo de encuestadores profesionales ha llamado a más de 90.000 puertas a nivel estatal y 7.000 hogares en Madrid recogiendo la información de casi 19.000 personas en el estado y 1.600 personas en Madrid y siguiendo con el mismo tema porque bueno aumenta la pobreza y bueno hay una gran inflación los salarios bajan y por ello todos a Madrid el 3 de noviembre unidos contra la patronal comisiones obreras y UGT los principales sindicatos de este país pues han organizado una manifestación empezamos el año con todas las instituciones del capital incluidas claro está la patronal y el banco de España uno de los sus principales adalides clamando por la rápida firma de un pacto de rentas que permitiera repartir las pérdidas que la economía provocaba una inflación desbocada incomprensiblemente gobierno y sindicatos callaban entonces recién firmada la reforma laboral que dejaba en pie gran parte de los recortes impuestos por Rajoy en 2012 bueno ¿cómo ha transcurrido esta jornada? pues parece ser que ha sido nutrida y que ha asistido mucho personal en concreto por lo que se ve en las imágenes hemos recogido esta noticia también de los entornos internacional y que efectivamente los salarios pues no están cubriendo en un gran porcentaje las necesidades de cada vez mayor gente ¿no? generalmente son trabajadores que tienen trabajo y que puede ser a media jornada o puede ser el trabajo temporal y son los que cubren pues aquello que llaman pobres energéticos que no llegan a final de mes podemos ver las imágenes que se han hecho eco internacionalmente de esta manifestación de los sindicatos pidiendo mayores salarios o salarios más justos trabajadores y empresas sindicales de España se movilizan para exigir incrementos salariales y forzar a los empresarios para la reanudación de las conversaciones la manifestación dirigida por Unión General de Trabajadores de España pide a la patronal la revisión de las cláusulas salariales que forman parte de la mesa de negociaciones voceros sindicales aseguran que la marcha busca ejercer presión para que las empresas aumenten los salarios debido a la situación de pérdida del poder adquisitivo aseguran además que la precariedad laboral a la que están sometidos los trabajadores se le suman los recortes de personal en medio de una inflación que supera 10% el salario medio de convenio hasta septiembre del 2022 ha tenido un incremento de un 2,6% mientras que el IPC acumulado que llevamos es de un 7,3% el margen de beneficios de las empresas sigue creciendo cada día eso no puede ser a costa de los trabajadores y trabajadoras de nuevo un llamamiento un ejercicio de responsabilidad a la clase empresarial de este país que no puede permitir que sus trabajadores vuelvan a ser los que paguen una crisis los sueldos siguen siendo super bajos y la subida de ya no lujos sino de alimento por ejemplo y cosas de primera necesidad la luz todos los gastos que conllevan una casa una hipoteca pues la verdad es que afecta y mucho no ganamos solamente para pagar revisemos en contexto algunas de las demandas de los trabajadores quienes salieron a las calles en Madrid los agremiados exigen a la patronal el aumento salarial entre 3,5 y 4,5% para este año piden que se nivelen las garantías laborales por concepto de aumento de las ganancias empresariales y demandan que sea respetada la defensa que emprenden los gremios sindicales por los puestos de trabajo además exhortan revisar los presupuestos que están destinados a financiar la guerra de la OTAN hemos visto en el vídeo como los sindicatos principales comisiones obreras y UGT concentraron a unas 50.000 personas en Madrid para exigir a la patronal salario o conflicto comisiones obreras y UGT reunieron a más de 50.000 personas según los datos de la organización para exigir a la patronal una subida de los sueldos de acuerdo al incremento de la inflación bajo el lema esta crisis no la paga la clase trabajadora salario o conflicto a pesar de la lluvia que acompañó el comienzo de la manifestación sobre las 10.30 de la mañana los sindicatos recorrieron el centro de Madrid en tres columnas que han partido desde la plaza de España a Tocha y Puerta de Toledo para confluir poco a poco en la plaza mayor y pasamos de nuevo a la música del compañero Juan Gamero de Ciudadanos por la República y el tema Circular a Don Quijote Necesito un Don Quijote para dar a un gigante de verdad Necesito un Don Quijote un sancho panza un rocinante y algo más Necesito un Don Quijote y aquel bálsamo llamado Fiera Brás para mezclarlo con la pócima esa que Asteris solía tomar porque Asteris desde el día en que al Caribe se vino a morar en heridas millonarias porque un gigante no lo deja de abrazar y digo yo que ese cariño tan homicida tan particular el valiente Don Quijote con su lanza podría atravesar y es que a mí me ha dicho Bélix es un secreto no lo vayan a contar que la armórica hoy es Cuba y que el gigante no la puede conquistar y digo yo que Don Quijote con Asteris el zorro y alguno más y con todos los cubanos o armóricos que resisten ser agapas de mezclando el rol la pócima y el bálsamo matar a ese Juan Manuel Gamero que en 1995 inicia sus estudios de filología francesa en la Universidad de Granada ciudad en la que se implicará directamente con la Asociación de Amistad Granada-Cuba Nicolás Guillén coordina el fanzim de opinión granadino cuando digo futuro funda la Asociación Sociocultural Miguel Hernández de Granada y participa en numerosos conciertos y actos culturales y sociales siempre aportando su música sus letras su poesía y su guitarra en 2002 funda y coordina el Alfiler revista de pensamiento alternativo de difusión estatal durante todo este tiempo su producción literaria y musical alcanza su mayor apogeo y continuamos con la actualidad política porque bueno se vuelve a producir sigue el bloqueo a Cuba desde hace más 60 años pero se vuelve a producir que en la ONU la mayoría de los países casi todos votan que se le va a favor de que se levante el bloqueo siempre es Israel y Estados Unidos los que están en contra y hay un par de abstenciones me llama la atención que haya sido Ucrania que se abstiene será porque bueno está recibiendo la ayuda de Estados Unidos y ahí donde se ve que es directamente aliada bueno que que es una provincia más de Estados Unidos ¿no? bueno pues ¿qué es lo que ha ocurrido en esta asamblea? pues esta asamblea general de Naciones Unidas ya la 30ava asamblea en la que se produce la condena generalizada por parte de la inmensa comunidad internacional de los Estados Unidos a este bloqueo de la isla injustificado y sin condiciones que mantiene en la más absoluta pobreza y en una indigencia notable a la mayoría o a una notable mayoría de los cubanos a los que luego presenta a los Estados Unidos como padeciendo un gobierno injusto un gobierno dictatorial y todas estas cosas que se cuentan o sea Estados Unidos continúa respecto a Cuba con una actitud de de protector de pueblo de protector del pueblo cubano como lo ha hecho también de protector por ejemplo en el caso de Afganistán de Irak y de Libia que vino Estados Unidos a proteger al pueblo y ha dejado el erial y el infierno en el que estos países continúan viviendo incluido Siria que también intentó proteger al pueblo sirio y se encuentra en esta situación en esta treinta asamblea pues ha vuelto a suceder lo que viene ocurriendo y vamos a ver pues la intervención de Díaz-Canel en concreto parte una parte mínima y un país de África pues exigiendo el fin del bloqueo nos hacemos con esta ecuación pues de la noticia internacional que salía en Telesur de Venezuela por décima vez los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas condenaron el bloqueo económico contra Cuba 185 países se pronunciaron en contra de las medidas de fuerza impuestas por Washington bien comenzamos con las noticias con todos sus detalles con 185 votos a favor Cuba obtiene por trigésima vez una abrumadora victoria en su lucha contra el bloqueo de Estados Unidos al lograr el respaldo de la mayoría en la organización de Naciones Unidas el resultado visualizado en las pizarras del plenario reflejó una vez más el aislamiento de Estados Unidos en el escenario internacional y su sordera ante el reclamo de Cuba durante la jornada el canciller Bruno Rodríguez exigió que dejen a Cuba vivir en paz sin bloqueo y advirtió que desde 2019 Washington incrementó el cerco contra la isla a una dimensión más cruel e inhumana se refirió al impacto extraterritorial de esa política de asfixia que lesiona la soberanía de los países de Naciones Unidas y subrayó el diplomático cubano que durante los primeros 14 meses de la administración Biden los daños ascendieron a más de 6 mil millones de dólares el canciller Bruno Rodríguez de Cuba declaró que su país no aceptará una imposición extranjera que pase por encima de los derechos soberanos del pueblo cubano no aceptaremos jamás los intentos de imponernos pretendidos paradigmas de democracia ni otra cultura extraña a la cubana con la misma energía que defendemos el derecho inalienable de cada país a decidir su sistema político económico y social reclamamos respeto para el nuestro fieles al legado del comandante en jefe Fidel Castro Rus en Cuba siempre habrá y cito un gobierno del pueblo para todo el pueblo y una revolución de los humildes con los humildes y para los humildes el canciller cubano expresó que no se atribuyen todas las dificultades del país al bloqueo pero recalcó que este sigue siendo el principal causante de la carencia y privación de las familias cubanas no atribuimos al bloqueo todas las dificultades que enfrenta hoy nuestro país pero faltaría a la verdad quien niegue sus gravísimos efectos y no reconozca que es la causa principal de las privaciones carencias y sufrimientos de las familias cubanas reiteramos nuestro apoyo de principio en refrendo de la resolución e instamos a los Estados Unidos de América a que oigan el llamado casi unánime de los países del mundo que rechazan este sistema cruel de medidas coercitivas unilaterales instamos a todos los Estados miembros que creen que los derechos humanos son universales inalienables indivisibles interdependientes e interrelacionados a que se sumen a esta causa para escribir un nuevo capítulo de esperanza y prosperidad para Cuba y su pueblo y a continuación cambiando de tema vamos a hablar sobre el cinismo económico de Estados Unidos pues ha descubierto recientemente que compra gasolina rusa a través de Italia también hablaremos sobre esta guerra rara entre Ucrania y Rusia por el tema del intercambio de prisioneros en cuanto al tema del cinismo económico Estados Unidos está comprando petróleo ruso lo dice hasta The Wall Street Journal asegura Lorenzo Ramírez tanto en Estados Unidos como en Europa se está comprando crudos rusos sin que se estuviera diciendo oficialmente en este contexto Lorenzo Ramírez añade que hay que recordar que Estados Unidos tiene el veto a los hidrocarburos rusos y directamente por ley llama la atención que el veto es para que los demás países lo cumplan pero concretamente aquellos que ponen imponen las sanciones pues se los saltan a la torera esto efectivamente supone pues un insulto a la inteligencia de cualquier ciudadano de cualquier país y en concreto de los europeos y de los americanos más de los europeos que encima nos venden una supuesta guerra y que ellos no siguen los presupuestos que imponen vamos a escuchar porque esto no tiene ningún desperdicio que lo dice el señor el último punto es ¿está Estados Unidos comprando gasolina rusa de alguna manera Lorenzo? bueno está confirmado ya evidentemente está comprando pero es que lo dice el Wall Street Journal yo no sé si has visto el vídeo famoso que se hizo público ayer en el reportaje en una pieza informativa del propio Wall Street Journal donde pone negro sobre blanco en algo que tú y yo llevamos mucho tiempo diciendo y es que tanto en Europa como en Estados Unidos se estaba comprando gasolina procedente de crudo ruso sin que supiéramos o si que se nos estuviera diciendo oficialmente hay que recordar que Estados Unidos tiene el veto el bloqueo a los hidrocarburos rusos ya directamente por ley nosotros todavía no en teoría iba a empezar en diciembre pero Estados Unidos tiene prohibido adquirir crudo ruso entonces que se hace bueno pues lo que se hace es que Luke Oil manda ese crudo a Italia a una refinería que tiene en Sicilia allí se le pone la etiquetita de italiano Made in Italy Made in Meloni Made in Meloni y entonces ya además pilla de paso porque prácticamente el recorrido se desvían un poquito en Italia y luego todo eso va sobre todo a la costa este de Nueva York en el reportaje de Estados Unidos perdón en el reportaje que planteaba ayer Wall Street Journal es en el puerto de New Jersey donde se recibe todo esto y luego se reparte para la costa este es decir muchos norteamericanos de la costa este están llenando los depósitos de sus vehículos con gasolina procedente de hidrocarburos rusos en realidad esto es legal esto es lo que introduce un elemento más de hipocresía es el cinismo económico el cinismo económico en estado puro sí porque dicen no es que si hay una modificación sustancial de la materia prima entonces ya podemos decir que hay un valor añadido y por lo tanto no es ruso esto demuestra esa hipocresía ese cinismo la dependencia porque si no hubiera alta dependencia efectivamente no se haría y luego el hecho de que hay sanciones que te generan más problemas que soluciones eso en Europa lo sabemos y en Estados Unidos lo están empezando a ver porque esta refinería de Sicilia tenía múltiples fuentes para conseguir crudo de hecho venían prácticamente de más de una docena de países las sanciones hacen las sanciones occidentales a las empresas que tuvieran negocios con empresas rusas provocan que se seque ese crudo ahí y entonces Rusia se ve obligada a aumentar el envío de ese crudo es decir que el crudo que estaba refinando la refinería de Sicilia que tenía muchos padres y muchas madres de muchas naciones se convierte prácticamente en un crudo ruso que luego se ha exportado yo vuelvo a hacer la misma pregunta bueno la verdad es que lo primero que llama la atención es precisamente esto que hablabas de la cierta normalidad y es que yo desconozco yo he estudiado algunas guerras para lo mejor las he estudiado muy superficialmente pero yo no conozco ningún ejemplo histórico reciente de una guerra en la que dos países están enfrentados abiertamente y mantienen por ejemplo intercambios de prisioneros son comunes todas las semanas hay intercambios 50 por 50 o 250 por 50 o este acuerdo del grano para mí esto es uno de los digamos acontecimientos más llamativos de esta guerra que hay entre Rusia y Ucrania es decir que llegan acuerdos tranquilamente se sienta a la mesa de negociación desbloquean ciertas cosas bueno pues si esto es una guerra en fin es una guerra muy extraña porque es una guerra en la que en la que llegan acuerdos constantemente cada semana eso para empezar esto no es normal esta guerra no es nada normal y luego la cuestión del acuerdo por el grano vamos a ver en cuanto yo he estado escuchando en los noticieros esta pues estos últimos días eso que Rusia suspendía unilateralmente el acuerdo del grano y tal hombre y no hacían referencia en absoluto a por qué Rusia paraba esto como dando a entender o dando dejando en el aire la cuestión de que si esto lo hace Rusia es porque Rusia es malvada y Putin quiere matar de hambre a medio mundo bueno vamos a ver la inmensa mayoría del grano que sale de Ucrania no es para abastecer al tercer mundo ni a países que se están muriendo de hambre ese grano abastece a Europa básicamente abastece a Europa y luego un 40% va a otros países pero básicamente abastece a Europa y luego lo segundo se dejaba en el aire la cuestión del por qué y ya estamos digamos tan condicionados en Europa que efectivamente la respuesta es inmediata y es porque Putin es una mala persona porque Putin es peor que Hitler pero la verdad es pues lo que todo el mundo sabe y está en todos los medios de comunicación de fuera de España lógicamente y es y es esto ¿no? que es que Ucrania ha utilizado el corredor seguro del grano para introducir armas y para provocar un ataque directamente a la armada anclada en Sebastopol y al parecer al parecer yo he visto fotografías en canales de Telegram en los que efectivamente bidones contenedores enteros en los que se presupone que debería haber solo grano y lo que hay es un helicóptero hay armamento o hay directamente cocaína vamos a ver ¿quién está utilizando ese corredor humanitario ese corredor del grano para exportar armas o para hacer ataques o cometer ataques? pues a lo mejor no es creíble para una buena parte de la población española que el gobierno de Kiev esté haciendo esto pero parece evidente y al parecer las autoridades de la ONU y los mediadores turcos han dado por buena esa teoría esa hipótesis y si Rusia ha accedido a la garantía que les da a Naciones Unidas y Turquía de que eso no va a volver a suceder es porque efectivamente esto ha sido así ya digo es una guerra muy rara en la que los contendientes llegan a acuerdos cada semana prácticamente y en la que este corredor humanitario pues está siendo utilizado por Ucrania que es la parte que nosotros apoyamos para hacer narcotráfico tráfico de armas y luego para provocar ataques en Rusia o sea alguien podría decir bueno es que la guerra está permitido todo o en la guerra contra Putin todo está permitido bueno pero luego no nos podemos llevar las manos a la cabeza y decir bueno es que gracias a esto van a dejar de exportar grano bueno claro o sea es que lo queremos todo ¿no? queremos que Putin pierde la guerra pero a la vez empleando buenas tácticas pero a la vez usando cualquier táctica son cosas que no se sostienen esto tarde o temprano todo este tinglado se acabará cayendo y al final yo creo que más pronto que tarde en noviembre o así pues los países europeos acabarán diciendo bueno mira hasta aquí hemos llegado y todo el apoyo que estábamos dando a Ucrania hasta ahora pues se va a acabar leí ayer un mensaje de la de la de la Comisión Europea hablando de la guerra energética ya usando estos términos ¿no? de Rusia nos ataca ha 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 convertido la energía en un arma de guerra hombre pues si ya estamos escalando al uso de este de ese tipo de vocabulario pues no podemos decir que la Unión Europea es es un un elemento neutral en esta guerra porque la misma es un infographics es decir que está colgado en la web está cualquiera lo puede lo puede encontrar ¿no? como la Comisión Europea utiliza la energía para afrontar los ataques que provienen de Rusia todo este lenguaje utilizado en el Parlamento Europeo en la Comisión Europea nos hace entender que efectivamente estamos en guerra y tarde o temprano o bien entramos directamente en guerra contra Rusia abiertamente sin tapujos ya no solo verbalmente sino incluso enviando tropas o bien ya nos retiramos y decimos bueno este negocio ya no es nuestro negocio esto ya es una cuestión de Rusia y Ucrania y bueno a ver a ver cómo se las apañan yo sinceramente este último escenario no lo veo puesto que si nos hemos ido metiendo hasta aquí hasta ahora es porque ya digo Josep Borrell y la gente que está a su alrededor tiene información más que de sobra para afirmar que Rusia es nuestro enemigo porque al final eso es lo que vienen afirmando que Rusia es nuestro enemigo bueno pues ya hemos visto las opiniones que se están distribuyendo que están circulando por internet que están al alcance de cualquiera que se ponga un poco a investigar y se quiera salir en particular tiene que hacer supongo el esfuerzo de querer salir de la desinformación mediática que se vive en España en concreto pero también en Europa los medios tales como Euronews incluso la de Deutsche Welle están literalmente desinformando la mayor parte del tiempo y dando las noticias pues muy 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 cerradas las sanciones que se están imponiendo como si fuese algo natural normal eso es ilegal en el convenio internacional va contrario al derecho de las Naciones Unidas y se ha denunciado y se por por los sobre todo por los afectados siempre hasta ahora pues era Cuba era Irán era Corea del Norte estos países que lógicamente pequeñitos no tienen mucha capacidad de alzar la voz y no se les quería escuchar no se les escuchaba también hemos visto como las sanciones han hecho tantísimo daño a Venezuela y repetimos que son ilegales son ilegítimas las que pongan las ponga quien las ponga porque solo en el derecho internacional la ONU tiene capacidad de poner algún tipo de sanción justificada y no inmotivada pero eso de que un país o un grupo de países se alíe para sancionar a otro y al final consista en el saqueo de los recursos de este país o de cualquier otro país que ellos convengan en este caso el oro de Venezuela por ejemplo el oro de Libia como se lo saquearon los recursos y la de todo tipo de Afganistán o de Irak o de cualquiera y en este caso también por los recursos que han podido pillar de Rusia Rusia es inmensamente grande y tiene recursos pues para dar y para regalar como quien dice pero repetimos que son ilegales y legítimas por más que las quieran hacer pasar como algo natural y algo legítimo muy preocupados por los derechos humanos que luego no respetan ni en sus propios países internos en Europa por ejemplo y en España pues para qué vamos a hablar pero también de Estados Unidos la guerra que tan rara hemos escuchado es rara porque no no se ve en este tipo de cosas bueno no lo ve quien tiene un poquito de visión fuera de la desinformación de los del mundo este occidente occidental que llaman pero este tipo de cosas se suele ver en la guerra civil donde la la confraternidad pues suele ser bastante común en ciertos algunos aspectos aunque luego también tengan episodios muy salvajes de los más brutos y de los más salvajes llenos de profundo odio y de profunda rencor eso se ve en todas en casi todas lo que se llama guerras civiles España quien sepa algo de la historia de España pues lo puede ver directamente el que haya indagado un poquito en lamentablemente guerras civiles la guerra civil lo que llaman guerra civil del siglo XX o las guerras dinásticas del siglo XIX en España pues fueron muy 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 brutales y se daban este tipo de cosas hay algún comentarista a nivel internacional que opina que lo que existe en Rusia o sea en Ucrania es una guerra civil pero que está intervenida y se ve claramente que es una intervención extranjera por parte de la OTAN por un lado y por parte de Rusia por otro lado podríamos decirlo pero se trasladaría de una guerra civil creo bueno hemos traído un vídeo sobre la evolución de la guerra sí hemos traído la opinión de esta persona que hablaba antes y que pues había se estaban distribuyendo se estaba pasando por los medios de que hay miedo a que esto evolucione hacia una guerra nuclear hacia una guerra nuclear y en ese sentido pues bueno pues esperemos que no y esperemos que pronto más pronto que tarde se detenga esta salvajada por parte de los más afectados que muchas es Europa en concreto Alemania es la más afectada de esta guerra que lo detenga en este brutal porque se puede detener Rusia ha mostrado su intención de querer México concreto Manuel Andrés Anlo López Obrador pues ha alzado la voz en allá donde en Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también para que esto se detenga y que no vaya hacia lo que lo que parece ser que pudiera ser una evolución y que la evolución sería pues un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia vamos a escuchar a la persona que estaba hablando antes bueno Dios quiera que estemos muy lejos Dios quiera que estemos muy lejos pero ya han empezado a sacar a pasear el tema de la bomba sucia y están constantemente hablando de la cuestión del empleo del arma nuclear esto me recuerda mucho a esas semanas de febrero en las que se publicaban en medios de comunicación occidentales pues que la CIA había filtrado la prensa que Putin iba a invadir Ucrania el 16 de febrero a las 2 de la mañana ¿no? entonces filtraron esa noticia de tal manera que esto es lo que se llama un intento de disuasión por la filtración entonces se saca al debate público esta esta serie de afirmaciones por las cuales bueno pues empieza a hablar por ejemplo eso de la invasión de Ucrania bueno esto es un desastre no sé qué entonces se pone se pone en funcionamiento se pone en marcha ese ese rumor que luego se convierte en realidad y que bueno es conveniente que se hable de ello pues para que la población vaya concienciándose en estas dos tres últimas semanas se está sacando mucho a pasear el tema del uso de bombas nucleares y ya más concretamente el tema de la bomba sucia pues parece que pues que al final efectivamente hay informes de inteligencia y cuando esto se dice pues y se da por bueno por todas las partes de que esos informes existen de que esa información existe que además aportan ciertos datos no voy a decir pruebas porque eso es casi imposible pero sí que aportan ciertos datos como por ejemplo que cierto laboratorio de Ucrania está haciéndose con material sensible precisamente para fabricar una bomba sucia etcétera ya sea por un lado o ya sea por otro al final pues acabaremos acabaremos teniendo esa explosión de una bomba sucia y luego todos nos llevaremos las manos a la cabeza y luego todos pues cada uno acusará a una parte o a otra ese tema de la bomba sucia ya no el tema nuclear que parece bastante claro aunque ahora hablaré un poquito sobre esto el tema de la bomba sucia lógicamente Rusia lo pone sobre la mesa para delatar una operación de falsa bandera es decir que son los propios ucranianos que están preparando un ataque contra los propios ucranianos para echarle la culpa a Rusia y ante esa información que pone sobre la mesa Rusia los principales líderes políticos occidentales lo que dicen es eso precisamente si lo saca Rusia es como ponerse la venda antes que la herida o como decían los latinos si pones una excusa el por qué la has puesto excusatio non petita accusatio manifesta es decir si has puesto ya la excusa antes de que nadie diga nada es una acusación manifiesta contra ti bueno pues de nuevo ahí están sobre la mesa esas dos esas dos visiones enfrentadas esto es muy peligroso porque estamos volviendo poco a poco a esos tiempos de la guerra fría en los que efectivamente el mundo ha aparecido en dos bloques no Estados Unidos y los aliados occidentales por un lado Rusia y China pues en este caso ¿verdad? por otro lado y al final lo que nos interesa por lo menos a mí como profesor de universidad es que busquemos la verdad y al final eso ya no va a importar porque lo que importa en una guerra no es la verdad como tal sino defender las propias posiciones ¿no? si nos vamos a la segunda guerra mundial yo me imagino a los profesores de ética o de filosofía o de profesores de filosofía política en los años 40 defendiendo el uso de las bombas nucleares sobre población civil algo que a nosotros ahora nos llevamos las manos a la cabeza pero que en ese momento se justificó como necesario para acabar con la segunda guerra mundial y ya conecto con esta cuestión del uso de las bombas nucleares yo hace ya unas semanas por informaciones que voy leyendo etcétera yo no veo que vayan a usar una bomba Rusia vaya a usar una bomba nuclear contra la población civil ucraniana su bomba nuclear entre comillas es lo que tú decías antes acerca de de minar la energía el acceso al agua potable de los ucranianos para que sean los propios ucranianos quienes pidan a Zelensky por favor para así no podemos seguir viviendo o nos vamos todos del país o tú te sientas a negociar una paz con Vladimir Putin yo creo que este es el cálculo que ha hecho Vladimir Putin yo no veo a Putin lanzando una bomba nuclear en territorio ucraniano simplemente porque sería el único digamos el único objetivo factible para lanzar una bomba nuclear es un sitio donde haya concentración de muchas personas ahora mismo las tropas ucranianas están dispersas están separadas de manera que avanzan en abanico no avanzan no están concentradas todas en un punto ¿no? y entonces la cuestión es el único sitio donde hay ucranianos concentrados es en algunas ciudades en algunos núcleos urbanos y sería para matar civiles y esto pues parece que no está en los cálculos apropiados de Rusia ahora bien y aquí es donde entra esto que decía que vengo yo diciendo porque lo vengo leyendo desde hace un par de semanas el objetivo de una bomba nuclear no estaría en Ucrania estaría en el Reino Unido y ahí sí que ahí sí que sería posible lanzar digamos sería posible en el sentido desde el punto de vista estratégico ¿no? o táctico lanzar una bomba nuclear de escasa potencia o de potencia baja en algún sitio donde estén concentradas tropas británicas ¿por qué tropas británicas? pues por varios motivos el primero porque es la OTAN quien está suministrando inteligencia militar a Ucrania quien está proporcionando armamento a Ucrania y quien está proporcionando algunos hombres claves asesores dicen ellos al ejército ucraniano y ya la última razón es lo que van filtrando a la prensa el propio Ministerio de Exteriores ruso que es que quien al final están descubriendo que está detrás del sabotaje al Nord Stream 2 no es Estados Unidos directamente sino es el Reino Unido y que al parecer hackearon el móvil de Liz Trash en el que reconoce pues manda un mensaje a Anthony Blinken diciéndole está hecho un minuto después de que sucediera la explosión de esto del gasoducto Nord Stream eso es un casus belli bastante flagrante bastante claro y de tal manera que si a Putin se le ocurre utilizar armamento nuclear no sería contra territorio ucraniano sino que parece que lo más factible sería esto atacar dar un golpe un aviso a Reino Unido de tal manera que se le avisara a ellos directamente porque van preparando el terreno van anunciando van filtrando que estamos muy enfadados y que esto va a tener su reacción y cuando esto lo dice Vladimir Putin no es porque vaya a ser una reacción diplomática sino que será una reacción proporcionada entonces ¿cuánto daño económico nos ha hecho no poder vender el gas a Europa etcétera etcétera? ¿cuánto? bueno pues será una reacción proporcionada yo no sé en qué términos pero yo lo que voy leyendo en los últimos en las últimas dos meses y medio o dos meses es precisamente eso el uso de un arma nuclear no estaría no tendría tanta razón usarlo en Ucrania como contra el Reino Unido y aquí aquí ya estaríamos en otro escenario completamente distinto porque Ucrania no es país de la OTAN pero el Reino Unido sí bueno pues estamos en la recta final del programa presentamos ya un último tema del compañero Juan Gamero de Ciudadanos por la República de Andalucía aquí en mi tierra como allá y después damos paso a la actualidad republicana las noticias estatales el país del que te hablo no es el paraíso terrenalidad así que se parezca claro está es tan solo una tierra donde crece la igualdad al lado de la caña y del tabaco no lo van a es donde la gente hace las cosas todavía a son de la libertad y comprende hasta perder su vida el sentido de la solidaridad si no es el cielo me da igual sé que algún día quiero estar aquí en mi tierra como allá con la sangre de Martín de Camino y de Abel inventaron una patria nueva desafiando el porvenir con guitarras y la voz del pueblo inventaron la canción del fuego para siempre resistir donde cada día todos los niños años a la escuela van donde aunque lo quiera el capital la gente no puede comprar si no es el cielo me da igual sé que algún día quiero estar aquí en mi tierra como allá si no es el cielo me da igual sé que algún día quiero estar aquí en mi tierra como allá actualidad republicana noticias estatales el PP valora que la edad de jubilación pueda alcanzar los 70 años la portavoz del partido popular en el congreso de diputados cuca gamarra ha declarado que no pasaría nada si en unos años la sociedad española empieza a jubilarse a los 70 años en casa en caso de que la esperanza de vida siga creciendo además la natalidad española es la más baja de Europa así de claro lo ha expresado en una entrevista concedida a la revista Yodona donde ha precisado que podría darse esta situación si la expectativa de vida sigue creciendo y llegamos bien El precio de la luz sube este lunes un 20% hasta los 163,51 euros en megavatio hora el más alto de Europa El precio de la luz en España será el más alto de toda Europa por segundo día consecutivo por encima de países como las repúblicas de Francia e Italia 144 euros o la República Federal Alemana 145,2 euros Los bonos tarifas ad hoc etcétera no resuelven el problema la nacionalización del bien no está en la agenda El Ministerio de Defensa ha gastado casi 3.500 millones de euros más de lo presupuestado para este ejercicio Repsol gana un 66% más en lo que va de año Repsol obtuvo un beneficio neto de 3.222 millones de euros en los nueve primeros meses de este año es decir un 66% más que los 1.939 millones del mismo periodo del año pasado según la información difundida por la propia empresa además también ha anunciado que buena parte de ellos los distribuirá entre sus accionistas aumentando un 11% la rentabilidad muy por encima de lo que tenía previsto inicialmente Los grandes bancos ganan 5.623 millones en el tercer trimestre cuatro veces más que en 2021 La cascada de dinero que genera el negocio global de la gran banca española alcanzó en los nueve primeros meses de este año un caudal de casi 43.000 euros limpios por minuto una cadencia que lleva unos meses creciendo y que va a seguir haciéndolo y previsiblemente a un ritmo más intenso como consecuencia de dos medidas de carácter monetario adoptadas por el Banco Central Europeo BCE Gibraltar pide a las empresas que se preparen para un fracaso de las negociaciones post-Bresid Amancia Ortega ingresará este año un total de 1.718 millones de euros cierres eres y parada de hornos el precio del gas ahoga a la cerámica las complicaciones en la cerámica castellonense continúan con la parada de hornos y la tramitación de eres ERTE y concurso de acreedores preocupación por la afectación de la huelga de Welling y Ryanair en el aeropuerto de Ibiza la huelga convocada por los trabajadores que prestan servicios de asistencia en tierra en tierra y de los tripulantes de cabina de Welling preocupa al gobern balear como ha admitido el conseller de movilidad y vivienda Josep Marí Rivas el conseller Ibecenco asegura que mantiene un contacto directo con la dirección general de aviación civil del gobierno central que es el ente competente en este tema dentro de nuestro marco de competencias la voluntad es ayudar en todo lo que haga falta declarado Marí Rivas León se quedará sin juicios en diciembre por una huelga de letrados judiciales los trabajadores del servicio de limpieza de la ciudad de la cultura convocan huelga este jueves y viernes los trabajadores y trabajadoras del servicio de limpieza de la ciudad de cultura en Santiago han convocado dos jornadas de huelga para el jueves y viernes en demanda de la mejora de sus condiciones laborales sindicatos convocan huelga a los centros de Airbus en España desde el lunes la plantilla de Fertiberia respalda la convocatoria de seis días de huelga el cabreo de los médicos de urgencia cristaliza en Madrid en una nueva convocatoria de huelga los trabajadores del zoo de Barcelona irán a la huelga este sábado para exigir mejoras salariales según un comunicado de comisiones obreras de Cataluña este jueves los trabajadores del zoo llevan desde 2016 sin convenio colectivo y sin incrementos salariales la fábrica de acerinós en Palmones Cádiz campo de Giraltar activará el ERTE en noviembre con paradas en todos los departamentos trabajadores protestan para exigir un aumento salarial en España más de 45.000 trabajadores se movilizaron el jueves hacia la Plaza Mayor de Madrid capital española para exigir un aumento salarial para hacer frente a la inflación que vive el país bajo el lema salario o conflicto fue convocada la concentración por una parte de los sindicatos comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores UGT quienes demandaron una subida salarial colectiva y la Federación CGT Campo de Gibraltar se concentró en un Mercadona de Algeciras como medida de protesta ante sus políticas laborales más de una treintena de actos contra la empresa Mercadona se han convocado por toda Andalucía el 4 de noviembre a los que hay que sumar los previstos en las ciudades de Ceuta y Melilla en el caso de Algeciras la concentración ha sido en el Mercadona sitio en la avenida Virgen del Carmen Mercadona quiere vengar la acción sindical de CGT frente a los abusos de esta empresa despidiendo en este caso a la pareja sentimental de la secretaria de formación de CGT Andalucía Ceuta y Melilla como mensaje claro de que no permite que nadie cuestione sus políticas laborales y represivas públicamente de manera planificada y sistemática llevan a la muerte la atención primaria madrileña y estos han sido los hechos más destacados en el Estado Español así se los hemos contado y tanto Juan Ramón como yo nos despedimos de todos vosotros y vosotras hasta el próximo miércoles con un Viva la República Viva la República ¡Gracias!